Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, conductor de este espacio. Hoy un tema extremadamente interesante. La posibilidad de que a través de la horticultura, el cultivo de hortalizas, las personas recibamos beneficios adicionales a esta actividad. La hortiterapia asistida por las hortalizas. Vamos a estar hablando el día de hoy con un tema muy interesante y nuestra invitada especial, Cecilia Viter. Bienvenida Cecilia, muchas gracias por asistir a nuestro sede de grabación y hacer un espacio en tu agenda porque sabemos que es una mujer muy dinámica, muy ocupada y muy solicitada por esta temática emergente en nuestro entorno. Si bien es cierto, el cultivo de las hortalizas pues ya desde hace mucho tiempo atrás se viene verificando en nuestro país. Ahora con la emergencia de la agricultura urbana, que es la producción de alimentos de origen vegetal y animal dentro de la ciudad y en la zona periférica, lo que es llamada la agricultura periurbana, concita el interés de las personas, ya que podemos cultivar, podemos producir alimentos sanos, inocuos, orgánicos, de los cuales estamos seguros de que su calidad no nos va a afectar. Sin embargo, a partir de aquello subyace allí algo que nosotros, el común de los mortales, no lo hemos percibido y esa es justamente la hortiterapia. Bienvenida Cecilia. Muchísimas gracias por la invitación, ingeniero Franco. Siempre un gusto y un honor poder conversar con usted. Me lleno de muchísimos conocimientos muy útiles para mi práctica. Muy bien. Y bueno, como usted lo ha comentado y lo ha introducido, el tema de la horticultura pues es una práctica ancestral. Sí. Desde milenaria además, básica para el desarrollo de todas las civilizaciones. Más bien hace 100 años la forma de alimentación de la humanidad ha cambiado y ya no cultivamos nuestros vegetales y nuestras hortalizas para nuestro consumo personal y acudimos a lugares donde podemos acceder a ellos. Y sí, sin duda alguna tiene una ventaja porque nos permite el resto del tiempo ocuparnos a nuestras otras actividades y nuestro trabajo, pero estamos desperdiciando una actividad que nos favorece muchísimo a nuestro físico porque es una actividad que requiere de nuestra fuerza y requiere de nuestro movimiento. Ya no tenemos que ir al CrossFit. ¿Qué va? ¿Qué va? Nos dedicamos a la horticultura ahora y nuestro cuerpo se ejercita allí. Y cuidamos de nuestro cuerpo porque lo mantenemos ágil, en movimiento y eso previene muchísimas enfermedades como la obesidad, el sedentarismo, la diabetes por ende. Entonces de manera que además no solamente el cuerpo necesita estar en ejercicio, el cerebro es un músculo más. Nosotros tenemos que darle funciones todos los días para que se mantenga en buen estado. Tener una actividad permanente. De manera que vamos a mantener una buena calidad de vida por mucho más tiempo. Cecilia, tú eres psicóloga de profesión. Sí, psicóloga de clínica. Pero estás casada con un ingeniero agropecuario. Sí, así es. Jorge Ucocovic, que es nuestro amigo personal y es graduado de la Universidad Católica. Correcto. Le está más dedicado al tema de los camarones. Pero ¿cómo nace esto de la horticultura y de la terapia asistida con las hortalizas? Claro. Bueno, realmente esto empieza casi por casualidad. Ya. Mi papá también es ingeniero agrónomo. Ah, qué bien. Sí, entonces sí. Viene de familia entonces. Sí, sí tenía, tenía digamos esto adentro, se puede decir. Bien. Y al yo quedar embarazada, dije, bueno, este es un tiempo, el momento en el que yo había esperado para poder empezar un huerto. Bien. Con ciertas plantas aromáticas, medicinales. Muy bien. Y sin duda alguna la ayuda de Jorge fue increíble porque uno en verdad cuando quiere empezar a hacer un huerto y esa no es su materia, nos parece que es algo, lo cual es ciencia, es una ciencia, pero nos parece sumamente difícil. Y yo sin conocimientos pues pensaba que era muy difícil y sin duda alguna la ayuda fue indispensable para armar unos cajones de madera. Más sencillos, un par de semillas que las compré en Mega Kiwi, siempre cuando me preguntan que, ¿cómo empezar un huerto? Porque ahora muchas personas me preguntan a mí cómo empezar un huerto. Esa es una de las formas, claro. Y para mí la forma que fue, ok, Jorge me ayudó a poner un cajón, compramos una tierra, la preparamos un poco, herramientas básicas y al ruedo. A ver cómo aprendía mediante la experiencia. Ensayo y error con los conocimientos básicos de Jorge, ¿no? Así es, con los conocimientos de Jorge, exacto, él me fue guiando. Y a partir de eso coincidió que estaba haciendo mis prácticas clínicas para grabarme como psicóloga. Ah, ya. Y en la primera entrevista que yo tuve en el hospital psiquiátrico en el Instituto Neurociencias aquí en Guayaquil de la Junta de Beneficencia, yo atendía a hospitalización varones. Y desde la primera entrevista que tuve me di cuenta que las personas que están internadas por lo general con enfermedades como esquizofrenia, bipolaridad o depresión, son la mayoría de áreas rurales. Entonces, si algo ellos habían aprendido en la vida, había sido horticultura, de agricultura en general. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas que padecen de estas enfermedades, más o menos en la adolescencia, comienzan a presentar los primeros síntomas, lo que les dificulta terminar el colegio y prácticamente les imposibilita que continúen con sus carreras. Claro, y su vida normal, ¿no? Con su vida normal. Entonces, se quedan estancados, no terminan de estudiar, pero si de algo conocen es de horticultura o de agricultura en general. Entonces, para mí, cuando me di cuenta cuál era la realidad, el contexto socioeconómico de las personas del hospital, de una hizo clic en mi cabeza. Ah, caramba, podemos sinergiar, podemos juntar uno con otro. Exacto, porque me di cuenta que sin haberlo querido, resultó una terapia para mí, que además me incluyó muchísimo a la familia, porque yo vivo con mis suegros, y mis suegros son también de áreas rurales, en Manaví, de Bahía. Y se sintieron automáticamente identificados. Muchísimo, ayudó muchísimo a la socialización, a la relación familiar, porque intercambiaba muchísimos conocimientos, y además también aportaba a la familia. El hecho de poder aportar con un par de pepinos, eso ya era bastantísimo. Y sobre todo el orgullo personal de que estos los cultivé yo. Exacto, entonces cuando yo viví esa satisfacción, me di cuenta que eso es lo que les hacía falta, o que era una vía para poder lograr la inclusión social y laboral de estos pacientes. Y entonces emprendieron en un huerto en el Instituto de Neurociencia. Y entonces presentamos un proyecto con las ideas claras de qué es lo que íbamos a necesitar en todo el tema de agricultura, y cuáles eran nuestros objetivos y metas a alcanzar, hipótesis en el tema de la psicología. Y bueno, pues lo presentamos, sin duda alguna fue aceptado. Muy bien, justamente esa idea, eso que acabas de mencionar, ese clic que hace entre la integración del conocimiento en la producción y el tema de las neurociencias, y justamente los beneficios que tienen, vamos a poderlos revisar en un siguiente bloque, pero este es momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de ellos. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy estamos conversando sobre una temática muy, muy interesante, que es la terapia asistida con hortalizas, la hortiterapia. Gracias Cecilia por compartir estas vivencias con nosotros, y experiencias sobre todo. Cecilia, ¿de qué manera el trabajo con las hortalizas, el trabajo en el huerto, el preocuparme de regar, de cuidar, en mi cerebro y en mi cuerpo, me da beneficios? Bueno, la horticultura, el cuidado de hortalizas y plantas medicinales, es una actividad completa. ¿Ah, sí? Porque estimula todos nuestros sentidos. Nosotros cuando estamos en un entorno natural, de por sí, nosotros nos estimulamos en la vista, estamos viendo el tacto, el olor, el sabor. Entonces, esto ayuda al desarrollo de los niños y ayuda también al desarrollo de mantener bien nuestros sentidos cuando estamos, por ejemplo, pasando por un proceso de estabilización mental, que es en el caso del Instituto de Neurociencias. O como los privados de la libertad también. Como los privados de la libertad, por supuesto. Todo ser humano necesita mantenerse activo y necesita darle funciones a su cuerpo y también a su mente. Necesita poner en práctica sus funciones cognitivas. Por eso vemos a tantas personas ahora en el Ignacio, trotando en la calle, andando en bicicletas. Así es, porque nos hace falta. Porque antes dedicábamos la mitad de nuestro día cultivando. Antes, hace muchísimos años, no cientos de años. Entonces, un poco retomar aquello, ¿no? Retomar aquello, porque la naturaleza es maravillosa. Y como se formó, hay que guardar este tipo de tradiciones y actividades para la conservación en general. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos en un huerto, nosotros estamos trabajando constantemente en nuestro cuerpo, como lo estamos comentando. Pero lo ponen en práctica todas nuestras funciones cognitivas. ¿Por qué? Porque estamos en constante aprendizaje. Usted, que es mucho más conocedor del tema, sabe que en cada proyecto agrícola siempre hay diversos factores que cambian. Entonces, uno está en constante. Más agua, menos agua, lluvia, calor. Más agua, menos agua. El espacio. Exacto. El contexto es cambiante. Y estamos en constante aprendizaje. Y cuando estamos aprendiendo, nosotros estamos poniendo en práctica la concentración, estamos mejorando la atención y estamos poniendo, sin duda alguna, reforzando la memoria. Eso son ejercicios mentales indispensables para poder mantener una psiqui saludable. Pero además que hay muchísimos, hay muchísimos, hay muchísima matemática de por medio. También. ¿Cuánto tiene que haber el espacio entre una planta y otra? ¿Cuánto tiempo tarda en germinar? ¿Cuánto tiempo tarda en que salga la flor y eventualmente el cosecho? Lo que estás manifestando, Cecilia, sería que el huerto puede ser también un espacio de recurso didáctico para enseñar otras disciplinas, además de que el tema de las neurociencias y la terapia ocupacional se pone de manifiesto. Es que, usted lo ha dicho, es una terapia ocupacional que refuerza nuestro físico, refuerza nuestra mente y también nuestras emociones. Y mire, todo eso ha estado a nuestro alrededor y no nos hemos dado cuenta. Y hemos necesitado de la concurrencia, del diálogo de saberes entre lo que es la agricultura y ahora la psicología. Y es que nosotros podemos mantener un cuerpo y una mente saludable, pero hemos escuchado tantos trastornos depresivos que lo tenemos todo, pero no podemos disfrutarlo ni podemos alcanzar nuestros objetivos, porque nuestras emociones no están saludables y hay que cuidar de ellas también. O sea que un buen consejo para las personas sería dedicarle unos minutos al cuidado de las plantas, al tener un huerto, al desarrollar. Por supuesto. Estas especies que, de la mano de los diferentes programas que hay, de acompañamiento, puede realizarse. Por ejemplo, el programa Aprendamos, entiendo yo, del municipio de Guayaquil, tiene un espacio del cual tú eres tutora. Sí, el programa Aprendamos, y viene una idea del alcalde Jaime Nebot, del municipio de Guayaquil, que se ha propuesto incentivar a toda la ciudadanía, a todos los guayaquileños a que empiecen huertos en su casa, por los beneficios que aporta a la salud y a la economía también de la comunidad. Un poquito volver también a las agüitas de las abuelas, ¿no? Pero claro que sí. Yo recuerdo claramente que nosotros somos de ancestro montuvio, y efectivamente en nuestras casas siempre han subsistido las plantas medicinales, alguna que otra hortaliza, e inclusive animales de traspatio también. Hoy ya por la ordenanza municipal está eso prohibido. Pero qué interesante la iniciativa de este programa Aprendamos. Por supuesto, y la acogida ha sido increíble. Se han dado muchísimos talleres y muchísimos sectores de Guayaquil, y ha sido muy bien recibido, y los objetivos además se están viendo. Hoy día estamos cerrando justo un concurso en Instagram para que la gente ponga, suba la foto a su huerto, y están entusiasmadísimos. Y en esto la Universidad Católica y la carrera de Ingeniería Agropecuaria te ha cooperado, ¿no? Bueno, en todo el proceso que duró tres meses el curso de Huertos Urbanos de Aprendamos, tuvimos la asistencia de los estudiantes que ya están terminando su tesis, además. Ya la están presentando. Entonces ellos han venido acompañándome a las visitas que hemos hecho de los CAMIS, que son los Centros de Atención Municipal Integral, en donde acude muchísima gente, y ellos pueden asistir a sus dudas, porque las personas de esas áreas ya saben de horticultura. Tienen preguntas muy, muy técnicas ya. Técnicas, por supuesto. Que necesitan una respuesta de un técnico. Por supuesto. Y en eso te complementan los chicos y chicas de la carrera de Ingeniería Agropecuaria. Así es. Diferente, siempre nos están preguntando cuáles mezclas naturales sirven para las plagas, ciertos tips para ir nutriendo la tierra, no gastando. Claro, como combinamos y usamos los amores. Y es que lo más maravilloso, como si fuera poco, comentando sobre los beneficios físicos, mentales, emocionales, porque hay que vivirlo para poder saber cómo se siente cosechar, es hermoso. Y eso nos llena de aspiraciones, nos llena de motivación, porque nos probamos constantemente de lo que somos capaces. Es interesante que a nuestros estudiantes, en este caso de los estudiantes que te acompañan de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad Católica, ese espacio, ese diálogo con la comunidad, esa convivencia, ese compartir, esa vinculación que tienen de manera directa y de cómo su conocimiento está dado y está brindado directamente a la sociedad. Y eso los forma ya como personas realmente responsables. Es indispensable para cualquier profesional, más allá de la técnica de su materia, poderlo retornar, poderlo aplicar a la sociedad, a un bien común. Por ahí decían, no solamente el tema del salario espiritual, sino también la colegiatura generacional. El chico, la chica que tiene la oportunidad de venir a la universidad y obtener una profesión, obtener un conocimiento, y ahora ese conocimiento lo lleva hasta la sociedad de manera directa, antes de titularse inclusive. Eso hará que sea un profesional altamente responsable, socialmente hablando. Es que nos da otra visión de la vida, sin duda alguna, como yo lo he sentido, si para mí ha sido otra visión del mundo. Yo he llegado a lugares de Guayaquil que nunca había ido antes y ha sido maravilloso. Y ha sido además tan enriquecedor saber cómo esta práctica hortícola de verdad se puede hacer en cualquier lugar de Guayaquil. Y otras realidades que nos pueden servir para que nosotros pensemos en las ciudades de futuro, a partir de la horticultura y la agricultura urbana como tal. Y vamos a estar ahondando más sobre esa temática, vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y volvemos con nuestra parte final del programa. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por su tiempo de espera. Ya en nuestra parte final de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo y nuestro tema interesante sobre la terapia asistida con hortalizas o también llamada horti-terapia. Cecilia Viteri. Es importante, decíamos, que reconozcamos la importancia que tiene del huerto, no solamente porque nos nutre o nos proporciona alimentos sanos y no cocinos, sino también porque de alguna manera modifica nuestro psiquis. Nuestra terapia ocupacional se ve allí completa, desarrollada. La importancia no al sedentarismo, sí al ejercicio físico y en este ejercicio físico en el trabajo en el huerto. Es una corriente social que se agupa con el criterio de las ciudades sostenibles como tal. Guayaquil está en esa tendencia de ser una urbe altamente moderna que se preocupa mucho de este tema del ajarenamiento, del apaisajamiento, el cultivo de las plantas ornamentales también entra, por supuesto, en el orden de la horti-terapia también, porque yo en el jardín también tengo que dedicar algunas horas de trabajo y demás. O sea, ya no necesariamente ver a alguien que me asista, me acompañe, tal vez para los trabajos más complejos, pero los básicos de riego, de las podas de repente, son casos que yo podría hacer. En una ciudad del futuro, ¿cómo ves tú el trabajo de la horti-terapia? Bueno, Guayaquil con la iniciativa de huertos urbanos ya es un gran paso de todos los pasos que van a darse. En agosto se vuelve a repetir el curso, se vuelve a incentivar a la ciudadanía, se vuelve a dar material didáctico y todos estos talleres. De esto, o sea, aprovechando este espacio entre que ahora cierra en enero y luego se reinicia en agosto, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de su programa Agrocatólica TV, va a estar también acompañando en este tiempo en el cual no estaría vigente el Aprendamos. Así es. Y también todas las respuestas que tenga la ciudadanía, las preguntas, por todas las redes sociales Aprendamos, también pueden ser respuestas y de la Católica sin duda alguna también. Pero es muy interesante lo que me cuenta acerca de las ciudades futuristas, porque uno siempre ha pensado, lo supersónico, ¿se acuerda? Claro, hace 400 años. Bueno, en su caso no, tal vez, en el mío sí. 200 años. Bueno, sí, tal vez 150, ¿no? Y claro, nosotros pensamos en el futuro, en la infraestructura, la tecnología. Nos parecía mentira de que llegara. Y nos parecía que así era el futuro, pero realmente nos faltaba visión, porque el futuro sustentable y que realmente va a ayudarnos a continuar con la civilización, es verde, no es plateado, no es metálico, es verde. Y así vemos cómo iniciativas como la que la está haciendo la municipalidad de Guayaquil, hay muchas más en otras ciudades que apuntan a ser ciudades completamente verdes. Para el 2020 ya vienen muchísimos años también, décadas trabajando. Por ejemplo, en Canadá se va a situar la... Vancouver, creo que es. Vancouver, la ciudad más verde del mundo. Pero lo interesante ahí no es por, no solamente es por los incentivos gubernamentales que se han dado, sino que las personas, los ciudadanos, son los que han puesto este, digamos, como código ecológico en la ciudadanía, en donde ellos hacen las reglas que ellos quieren cumplir y todos son a beneficio. Entonces es la comunidad, no podemos dejar en manos de terceros el cuidado de nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Y por eso es el increíble trabajo. No solamente con el tema de la legislación, sino con el tema de la práctica como tal. El que nosotros nos preocupemos, aun cuando sea tal vez en balcones, en terrazas, en patios delanteros o traseros, o hasta, por qué no decirlo, pues en maceteros, se pueda cultivar no solo nuestras plantas ornamentales como tal, sino también las alimenticias. Y al hacernos responsables allí, de cuidarlo como tal, también contribuimos de manera directa e indirecta a mejorar las condiciones de nuestro ambiente. Es que en inmediato, como si fuera poco, todos los beneficios que uno recibe de la horticultura, nosotros estamos aportando al medio ambiente de una forma increíble, porque esos conocimientos y esa práctica nos involucra inmediatamente a tomar decisiones más responsables todos los días. Y más que todo a todo nivel, ¿no? Porque hemos mencionado que tanto los niños, los estudiantes, los adultos mayores, y las personas que tienen capacidades reducidas, también pueden participar en el trabajo en el huerto y de esta manera, pues, integrarse socialmente. Exactamente. Entonces, es un proyecto multieje, o sea, que puede ser abordado desde muchas perspectivas como tal. No hay contras. Son pros por todos lados. Cuando los sabemos identificar, podemos trabajar en ellos. Y qué importante también el asocio institucional, ¿no? El municipio de Guayaquil, la Fundación Ecuador, la Universidad Católica, y bueno, las demás instituciones que cooperan también, el Instituto de Neurociencias, los barrios, las asociaciones, también de las comunidades. Los barrios, independientes, todas las personas pueden empezar a promover esta práctica, compartirla en sus redes sociales, y es completamente contagioso. Así es. Es sumamente contagioso, y el tema del reciclaje está muy involucrado, porque el propósito es gastar, mientras menos gastemos, mejor. Mientras menos gastemos y gastos hagamos, menos vamos a tener que trabajar, y vamos a tener más tiempo para pasar con nuestra familia y educar bien a nuestros hijos. Es una calidad de vida realmente sostenible y brutal. Libre de estrés. Así es. Entonces, no es solamente a nuestra salud física, no es solamente al medio ambiente, pero es a la sociedad. Y es a mover a las personas a ser más conscientes con su entorno. Nos vuelven más sensibles. Muy bien. Cecilia, lastimosamente el tiempo en televisión, tú sabes que pasa volando. Así es. Y bueno, mirando tu cámara, un mensaje final aquí, a esta, para nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan. A nivel nacional y mundial, porque luego lo vamos a subir a YouTube y ya literal todo el mundo. Se vuelve para todo el mundo. Así es. Y de pronto se vuelve hasta viral. Qué interesante. Así es, pero... Muy bien. Adelante, Cecilia. Bueno, mi consejo es que todos los días, todas las decisiones que tomamos, nosotros podemos estar cambiando el mundo. Cuando desayunamos, cuando nos transportamos, todas las decisiones cuentan, por más chiquitas que sean. Y todo lo que hacemos es un ejemplo para seguir y esperemos que sea bueno. Muy interesante. Y sobre todo, nuestros hijos siguen nuestros ejemplos. Muchas veces ni siquiera los consejos, sino el ejemplo. Así es. Yo veo a mi papá, veo a mi mamá, amigo de las plantas, amigo de los animales, y entonces yo lo imito. Así es. Y muy interesante. Y eso hará que nuestras ciudades cada día sean mejores. Bueno, Cecilia, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a seguirte la pista. Vamos a seguir haciendo más programas de televisión en asocio con ustedes para seguir la pista de cómo va el desarrollo de esto en nuestra sociedad. Soy John Eloy Franco Rodríguez. Esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. No se olviden de escribirnos en nuestras redes sociales y llamarnos por teléfono y a nuestros correos electrónicos. Muchas gracias por su tiempo. Nos estaremos encontrando en una próxima. Que estén muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.